y decía, Doro, trajiste algo distinto y le está pasando algo nuevo. No soy yo, es una energía. Siempre es a través de un alguien, no es por alguien. Es a través de alguien. Y que no es conciencia, vos no me conocés, no tengo conciencia de gurú ni de líder. Pero sí que te invito a tu fidelidad, que te invito a... Contame tu viaje, decime lo que a vos te guste o no, pero no me digas que no es lindo o que es feo. Pero vos hablame de vos. Si yo lo cometé esto en programas anteriores, hablamos en primera persona. No hablemos verdades fundamentalistas. Esto es el cambio de paradigma. Mirá, yo viajé y vine de un viajecito de Venezuela y me conté con gente que vive en comunidades. Félix, Marcela, está pasando algo distinto en Capilla del Monte. Con toda la crisis de todas las áreas, ¿no? Que el agua, que el gas que a veces no hay. Amigo, está pasando otra cosa. Y va a pasar de tal modo que creo que el año que viene, si uno tiene gas y el otro nos va a invitar a cocinar a su casa. Esa es la comunidad que viene. Juntemos poquita leña, si hay de cada leño, y charlemos, cantemos, juntemos en una chimenea de uno. Y estemos un rato largo. ¿Eso sería el nuevo paradigma? Eso sería un nuevo paradigma. Yo no digo que hay que hacerlo, amiga, amigo. Pero nos juntemos, ¿no? ¿Cómo puede haber amigos que hay entre nosotros que están económicamente mal, que sabemos que comen un arrocito y vienen a pedirnos a tomar un cafecito y no lo puede pagar? Invitémonos varios a comer, juntémonos. Que además esto hace a una solidaridad. Porque en última instancia la comunidad es una conciencia muy expansiva de gratitud, una conciencia muy expansiva de solidaridad, de el otro soy yo, el espejo. Y aquí en capilla yo lo estoy vivenciando. Lo que vos sabés muy bien que estuve dando en forma, entregué como gratitud, porque para no aburrirme, yo digo, hice, enseñé respiración unificada, hoponopono, la gente ofrece sus casas, la gente nos espera con galletitas, mates y té. La gente lleva galletitas, nos quedamos después por ahí a comer, compartimos los gastos, uno no tiene dinero, pero trae cuatro manzanas y una pera. A ver, esto no ocurría en otros lugares. Capaz que ocurre, pero contame vos, amigo del mundo, qué está pasando en tu pueblo, contanos de vos, porque este voy de camino es nuestro. Este es el nuevo paradigma. A lo mejor en el proceso de los métodos, vamos a herramienta y vamos a automaestría, casi en los finales, en lo sutil, nuevo paradigma, hemos necesitado una comunidad, una comunidad sobre la base del calendario maya, el sincronario, o una comunidad para yoga, dirigida por un... Pero háblanse en otras comunidades, hagamos un día del porqué sí, donde cada uno no viene a imponer qué es lo mejor, porque cada uno tiene lo que merece en el nuevo paradigma, y lo que anhela y necesita. Y fíjate vos, que en lo sutil, en el nuevo paradigma, cuando estamos en el nuevo, cada uno sabe. Y el otro te puede ofrecer. ¿Y sería el salto cuántico? Sí. Y cada uno, yo sé lo que yo necesito, yo te lo puedo ofrecer, pero no imponer. Claro. Ni hacer una discusión casi política de si mi maestro gurú cree en la reencarnación y el tuyo o no. Porque en última instancia estamos vivos, ¿qué va a pasar después? Nos encontramos allá para ver cuál tenía razón o no. Ahora estamos acá y hay necesidades fundamentales. Y lo más bello de todo esto es que si tu gurú está más avanzado que el mío, o el mío más que el tuyo, en definitiva nos estamos encontrando y estamos pudiendo compartir. Y bueno, desde ese lugar. Sí, sí. Y bueno, desde ese lugar. No desde el defender posturas, ya no más. Es eso del antiguo paradigma. Otra musiquita. Vamos, Félix.